En el 2011, disfruta de tus conciertos favoritos Prepárate para algo grande Algo mágico La oreja de Van Gogh Jerry Rivera Rey Diego Torres Sin banderas En el 2011, vive la emoción de tus conciertos favoritos En Punto 2, tu nuevo mundo En Punto 2, tu nuevo mundo En Punto 2, tu nuevo mundo